¿Qué te pasó en la mano? Nada. ¿Por qué te fuiste, Nina? No me dejaste ni hablar con vos. ¿De qué querías hablar? ¿De tus planes de casamiento con Mar? Nunca me sentí tan estúpida. Nunca me sentí tan humillada, tío. Perdóname. ¿Te das cuenta? Yo te dije que no quería estar con vos porque lo tuyo con Mar no estaba cerrado. Y vos me juraste que sí. Bueno, pará. Pará. No es tan así. O sea, yo no sabía lo que hacía tu vieja con los chicos. Al enterarme de eso cambió todo, Nina. ¿No se trataba de entender? No, vos tenés que entender que no se puede jugar así con la gente. Yo no quise jugar con vos. ¿Sos igual que mi mamá? ¿No te cuentas? ¿Sos mentiroso? No, no, no. Pará un poco. Pará un poco. Ok, no te conté que estaba con Mar. Pero no fue de turro. No pude. No me salió. Pero yo no soy igual a tu vieja. No quiero tus aplicaciones. En serio, no quiero escuchar tus aplicaciones. Vine por otra cosa y... Sé que estuviste con mi papá. Necesito verlo. Necesito encontrarlo. Me encantaría ayudarte, Nina. Pero no sé dónde está. No lo vi más. No te noto nada más que hacer acá. Olvídate de mi tío ahora. Gracias, Ramiro. ¿Se callaron? ¿Qué pasó? Por favor, no sigan con esa discusión apasionada que tenían. ¿De qué hablaban? ¿Del muro? Por favor, chicos, siéntanse libres de decir lo que piensan. Ustedes son los líderes del futuro. Nosotros queremos gente que piense. Gente que opine, que diga sus ideas, que se oponga. No tengan miedo. ¿De qué hablaban? ¿Podés creer que hay unos perchos acá, otros no yo, que dicen que el muro no sirve para nada? Es increíble, ¿o no? Bueno, Mar, cualquiera puede opinar lo que le parece. Tampoco vamos a descalificar. El muro está por una razón específica. Los salvajes. Nosotros tenemos un mundo lindo, tenemos una vida linda. Los salvajes lo quieren destruir. El muro nos protege. No nos encierra. Perdón, ¿cómo? No, ¿quién habló? No sé qué dijo, no escuché. O nos encierra, dijo alguien. O nos encierra. ¿Por qué se sienten encerrados? Hablen, chicos, no pasa nada. Se sienten presos. Sienten que no tienen libertad. Claro, chicos, pensemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Berlín de la posguerra? Los rusos construyeron un muro que bordeaba toda la Berlín comunista. Pero el fin de ese muro no era protegerlos, sino impedir que escaparan. Porque eso era lo que querían los que estaban adentro. Escapar de ese régimen opresor. Pero eso no es lo que pasa acá. Porque nosotros no queremos escaparnos y tampoco vivimos bajo un régimen opresor. Vivimos en un mundo feliz. Claro. Como la familia Muro, ¿no? Hubiera preferido que utilices otra analogía. Sí, bueno, es que estaba tratando de explicarles. Bueno, como muchos de ustedes no están de acuerdo con el muro, ¿por qué no buscamos una solución alternativa entre todos? Me parece una idea fantástica. Bueno, pasemos en limpio de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Las alternativas son la libre circulación, abrir el diálogo con los salvajes, la inclusión de los mismos en nuestra sociedad y la igualdad de oportunidades para que puedan desarrollarse. Perfecto, perfecto. ¿Y los vales para el shopping? Por favor. Ay, chicos, ¿qué? Por Dios. ¿Y mis derechos? A ver, los derechos humanos para los salvajes y para mí, ¿qué? A ver, no es así. Estoy cansado, ¿viste? Siempre es así. Bueno, está bien. Después hablamos de ese tema. ¿Dale? Chicos, a ver, yo les prometo que voy a transmitirle a mis asesores sus inquietudes, pero lo más importante para mí es que ustedes sepan que el muro está para protegernos. ¿Bien? Ay, sí. Tim, pueden retirarse. Mañana nos vemos. Vení, un segundito. Te quiero decir que te levanto, que sos nomás y aguanta el muro. De mi casa. Ya. Ya. Canela, de tu hermana me asustaste, hola. ¿Tapaste las camaritas? ¿Eh? Sí, tapaste las camaritas. Sí, 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 sí. Pará, 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 no, no. Pará, lo voy a chequear porque... Estas chicas que limpias, mirá, movieron todo el lugar. Yo lo había puesto aquí y lo sacan. Hola. Te habías olvidado. Sí, pero no le cuentes a ti a vos que se me lo dejó. ¿Pero cómo? Le voy a contar a ti a vos. Es un secreto del salvaje y miro. Es bien. Para, 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 para. Para, 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 para. Pará, pará. Pará, pará, si eres tan loco. Pará, para, 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 para. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Tranquilízate. Pará, pará. Pará. ¡No, no, reaccioná! ¡Ya! ¡Ya aguanta! ¡Andate! ¿Y? ¿Y llamaste? ¿Los diseñaste? ¿Estaba bien? Sí, pero escucho unos... ¿A dónde? No, no, no. No, para nada. ¿Qué pasa acá? Nada. Está todo bien. Percho, por favor, llámame. Contesta, ¿vale? Simón, por favor, cuando escuches este mensaje, llámame. Sí, soy Vale. Necesito saber dónde estás. A ver, ¿alguien me puede explicar qué pasa? Sí, Vale, te explica. Nosotros vamos a buscarlo. Dale. Tiago, no déjame, pero andate. Andate, no, no. No sé que soy caparaza. No me voy a ir, Simón. Vos no entendés lo que me pasa, Tiago. Ni vos, ni nadie. Tengo una guerra en la cabeza y no sé quién va a ganar. Déjame solo. La oposición debilita al débil y fortalece al fuerte. No me voy a ir, Simón. ¡Soltarme! ¡Soltarme! Simón, 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 escuchame. Escuchame. La lucha más difícil es la lucha contra uno mismo. Contra tus propios demonios. Soltarme, soltarme, por favor. Simón, escúchame. Podés enfrentarte a cualquier persona. A toda la corporación, a la naturaleza. Pero lo más difícil es enfrentarse contra uno mismo. Y nosotros no te podemos ayudar. Ya te tocaron tanto en la cabeza que no te podemos ayudar. Estás solo en esta. Solo contra vos mismo. Y yo sé que la vas a pelear y vas a ganar, Simón. ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! Para que haya un ganador, tiene que haber competidores. ¡Casante! ¡Simon! Escuchaste a vos mismo, Simón. El verdadero Simón. El que bajaría es el hermano en este momento. ¡Casante! 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 ¡Esperando! El lobo se fue a su disfrazor, tu pierde oreja. ¿Lobos sos vos? Te guardaron la memoria. Pero tu identidad está ahí adentro, Simón. Está ahí adentro. Hacele caso, escuchala. Ey, escuchala, Simón. ¡No, no, no, me voy a casar! ¡Y vos tampoco te vas a casar! ¡Escuchaste a vos mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchame una cosa, ¿cómo pretendés que esté tranquila? ¿No viste como Simón le pegó a ti algo? ¿Estás loca? Es obvio que... Va a estar todo bien, son amigos, no hagan lío, por favor. No, vos son amigos, vos decís que son amigos ellos. Obvio, obvio, lo que yo digo es que por ahí Simon estará medio turulo, pero en el fondo, ¿viste? Es un amor, es más bueno que el pan, ¿no? ¿Sí? Van a estar bien los dos, por favor, se dejan ninchar. ¿Qué hacías vos acá sola? Nada, estaba con Tachi y con Melody, en realidad, pero... Se fueron a buscar al bebé, Teo se los va a entregar. ¡Ay, lo encontraron, se lo van a dar! Sí, sí, creo que sí. Hacía un ADN y Teo es el papá, el bebé. Sí. ¡Mirá! ¿Cómo puede ser que Teo y Melody... Claro, no, es medio complicado, no, sí, sí, te juro que sí, que puede ser. Pero, chicas, lo importante es que estaban poniéndose todo en orden y que va a estar todo bien, les prometo. ¿Segura? Segurísimo, no hay tal crisis, mal. Chicas, yo tengo un don, varios tengo, pero tengo... O sea, cuando sé que va a estar todo bien, va a estar todo bien, por favor, me pueden creer... Perdón, disculpame una cosa. ¿Vos estabas metiendo tu nariz en la caja de los chicos? ¿Con sus cosas? Sí, sí, un poco, pero no sé qué es esto. No tengo idea. ¡Ay, por...! ¡Ay, qué! ¡Es un disco! Para escuchar música, no te puedo creer que no saben lo que es esto, por Dios. ¡Ay, yo re sé, re sé! ¿Cómo se escucha, a ver? Los oídos, tonta. Se escucha... Y se escucha en una compactera gigante. ¡Ah, no! Pero son impresentables las dos, chicas. Es un disco que se escucha en un tocadisco para escuchar música, por Dios. ¿Y qué música es? ¿Qué es música salvaje? ¿Flamenco? No toda la música fuera del muro es flamenco, Hacho. Escucha. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me pasó? Te disparó Simon. Chicos, no se la agarren con Simón, ¿sí? No se la... Mirá, ¿sabes qué? Vos olvidate de Simón, yo me voy a encargar. Vos tenés que descansar, ver un médico, vamos para el león. No, pará, pará. Mar, está bien, no tiene nada, está bien. ¿Salvaje e insensible? Igual que Simón, él no es salvaje, pero es insensible. Mar, 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 Mar. Simón no tiene la culpa. Sí tiene la culpa. Porque sí tiene la culpa, por Dios, él apretó el gatillo. Bueno, por lo menos nos llamó para que los busquemos, ¿ok? Le chifla el moño, pero al final le chifla bien, ¿viste? Es común. Sí, sí, yo le voy a chiflar la cabeza. Tengo que ir lejos de acá. Lejos, no puedo estar cerca de ustedes haciendo una bien y una mal, no puedo. Sí, tengo que ir. Sí, me parece buena idea. Por ahí el tiempo y la distancia, te acomodan un poco la cabeza. Bueno, está bien, no es una buena idea. Escuchame una cosa, Simón, vos estás diciendo que no podés controlar lo que te pasa. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué le va a pasar? Duda, está bien, es lo mismo que me pasa a mí. O sea, no sabe si ayudarlos un día o si elatarlos el otro, si mandarlos a picarse de la larga. Bueno, es verdad, hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? No, 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 no es que dudo, no es que dudo. ¿Qué es eso? Vení para acá vos. Va, va, va. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, decinos a todos, ¿qué te pasa? Lo perseguiste, lo desmayaste, le pegaste, ¿estás loco? Perdona. Cortá la mar. No, no, corto nada, es terrible lo que hizo. Perdona, mentira. Que no tiene la culpa, Seymou, tranquilo. ¿Que no tiene la culpa? Vos no sos uno de nosotros, vos sos un guardia civil de cuerpo. ¡No! ¡Yo no hablo de eso, carajo! A mí me lavaron el cerebro, yo era el mejor amigo de Tiago, era el novio de Valeria. Nadie me entiende, acá nadie le dice nada, pero todos tienen el cerebro lavado como yo. ¡Rama, Camil, Nacho, todos! A ver, vamos de nuevo porque me parece que yo soy medio cascote. ¿Vos, Simón, estás diciendo que nos lavaron el cerebro? No, Nacho, no. No, él dijo cerebro, pero quiso decir cabeza, dijo. Ah. Sí, seguro, pero cerebros lavados es como cualquiera. No seas negadora, Mar. ¿Qué dijiste, Simón? Repetilo. Nada, nada, olvídense. No, no, tienen que saber. A mí me hizo bien. ¿Qué sabemos? Eh, Ramita, vos capaz te hizo bien, pero a dos años, mira cómo la dejó. Sí, no, no, eso es mejor. Háganle cuenta que nadie dijo nada. No, ¿cómo que no? Hablen, Diego. Repetí lo que dijiste, Simón. ¿Qué le va a hacer? ¿Por qué hablan? Es cualquiera, ¿no? ¿Es cualquiera lo que dijo Simón o no, Tiago? Creo que es hora de decirle la verdad. Simón, Simón, ¿estás bien? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Bueno, bien no está. Dice que le lavaron el cerebro. No, no, nada, 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 nada. Vale, no, no pasa nada. ¡Ábre! Bueno, ok, ok, ok. Prepárense, porque es largo. Lo que dijo Simón es verdad. Él era uno de nosotros. Y vos también, Vale. Vos eras su novia. Pero antes de eso, vos estuviste con Rama. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esos somos nosotros, mi amor. También fuimos novios. Y vos fuiste el amor de Tachi, Ojas. No puede ser. Tefi fue el gran amor de Luca. Pero... Pero también tuvo su historia con vos, Nacho. Joder. No entiendo nada, chicos. Chicos, nosotros éramos un grupo de amigos. Muy unidos. Hasta que un día los de la corporación los atraparon. Les hicieron cosas terribles. Les crearon una vida que no vivieron. ¿De qué hablas? Les robaron la vida, chicos. Esa es la verdad. La vida que no hay. Les deades, desde mi associates, A la solución Para poder permanente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!